Tyler es un niño cuyos padres biológicos son drogadictos y no pudieron hacerse cargo de ellos. Poco después de que él y sus dos hermanas fueran adoptadas por una familia, sus padres adoptivos decidieron devolverle al orfanato. Según ellos el niño tenía una actitud irascible. Lo mismo ocurrió varias otras veces con diversas familias, hasta el punto en que algunos llegaron a tildar al niño de inadoptable. Pero su trabajadora social, Connie, no creía esto. Todos los niños son adoptables, asegura ella, y es que el pasado de este menor no fue nada fácil, sus padres biológicos eran drogadictos y su autoestima era muy baja. Durante 10 años trató de dar con una familia para el menor sin éxito. Cada vez que era recibido por unos nuevos padres, Tyler volvía a demostrar su actitud agresiva. «Estaba muy enfadado porque pensaba que no se iban a quedar conmigo», dijo Tyler. Solo estaba probándoles. Connie nunca se rindió, pero no lograba tampoco encontrarle una familia. El tema llegó a afectarle tanto que incluso se puso físicamente enferma. Ahí es cuando se dio cuenta de que debía hacer algo más. Tyler ya no podía ser su cliente, Tyler tenía que ser su hijo. Así es como esta compasiva mujer decidió adoptar al pequeño. Hoy es legalmente la mamá de Tyler y aunque él en ocasiones sigue demostrando una actitud irascible, dice sentir que está en su lugar. Por fin se siente realmente amado y es feliz. Ella conoce mi peor lado y ella todavía se preocupa por mí. «Igual me quiere», dijo a la cadena estadounidense CBS. «Nuestros mejores deseos a esta familia, porque todo niño merece tener un hogar y recibir el amor que necesita para sentirse feliz y seguro». Comparte esta historia si estás de acuerdo.